Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de lo más absurdo y loco que he visto en mucho tiempo. Es cierto que hace un montón de meses trajimos una Mardu Tokens con alguna de las cartas que lleva este listado, pero con las nuevas incorporaciones de los últimos sets, de las últimas colecciones, se pueden hacer cosas nuevas bastante interesantes. ¿De qué va este mazo? Bueno, pues es un mazo que lleva un montón de buenos Planeswalkers, sencillamente porque puede, porque al ser tricolor, Mardu, rojo, blanco, negro, nos permite llevar eso, pues, LOL, que es uno de los mejores Planeswalkers de formato, al igual que el Emperatriz Errante, y bueno, para complementar estos dos Planeswalkers, Soaring el Sin Vida. No hay mucho que decir de los Planeswalkers, son sencillamente cartas de un valor excepcional, sin mucho más que añadir sobre ellos. Una cosa que sí quiero destacar es que los tres ponen Tokens. La Emperatriz Errante un 2-2 Vigilancia, el Soaring Sin Vida un 2-3 Vínculo Vital Vuela, y LOL pone dos Tokens de la Aña 2-1 Amenaza Alcance. O sea que los tres están relacionados con Tokens, además de ser excepcionalmente buenos. Para poner Tokens tenemos también Anuncio de la Boda, que además dopa a todas tus criaturas a largo plazo, así que genial, encaja muy bien con estas cartas, y aquí viene lo que para mí yo creo que es la gran incorporación, la gran novedad, y que cuando yo vi esta carta en su día, en New Capena, me gustó muchísimo, y de hecho luego en Limitado, siempre que me salía esta rara, pues era un draft que ganaba. O sea, siete victorias aseguradas con la quita de la muchedumbre, es mucho mejor de lo que parece esta carta, te va a llenar la mesa de criaturas, y con ese montón de criaturas además tienes con Der 5, así que vas a llegar a diez criaturas muy rápidamente, vas a poder jugar la carta que has escondido de forma gratuita, y luego vas a poder ganar la partida con el más uno, más uno, atacando con los Plains Walkers, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí sumamos la carta que ya jugué hace mucho tiempo, también relacionada con Tokens, que es Revuelta de Extensia. O sea, como podéis ver, el mazo tiene un montón de formas de poner Tokens, en modo de Plains Walkers, con la quita de la muchedumbre, y con la Revuelta de Extensia, que además cuando tengas exactamente 13 permanentes, cosa súper fácil en este mazo, llegar a 13 permanentes, vas a poder sacrificarla para hacer siete puntos a mí a cualquier objetivo. Vale, continuemos. Removals. De Removals llevamos un par de Ruinascar, no te importan la parte de tus criaturas porque vas a poner muchas más, un par de Ausencia Fatídica porque son muy eficientes, y sobre todo a lo bestia el gancho. El gancho es bueno porque no solamente mata criaturas, sino que además gana partidas esta carta ya solita, así que valorarla mucho en ese sentido, ¿no? Por último, como Removals, Marcha de la Tristeza Amarga, que además nos puede dar algunas viditas, además se puede jugar por menor coste, exiliando cartas negras de tu mano, pero sobre todo por las vidas que nos da y porque puede matar criaturas y también Planeswalkers. Vale, para complementar el mazo, ya vemos ya un poquito aquí ya ventaja de cartas, el Murcielojo, que nos da acceso a estas cartas del banquillo, la Disputa Mortal para profundizar un poquito en el mazo, sacar mana extra con la ficha de tesoro, etcétera, etcétera, y por último un par de Valkys, que por cierto, también los vas a jugar normalmente como Planeswalkers, lo que pasa es que no pone tokens, por eso no lo he querido añadir en esta parte final. Me imagino que os llama la atención esta copia suelta random de Singularidad Explosiva. Bueno, pues este mazo no es mío, obviamente, lo he copiado de un creador de contenido de habla inglesa que me gusta mucho, que es MTG Malone, así que todos los créditos para él juegan muy bien, siempre trae mazos originales, divertidos, y siempre está rankeando en Mítico, o al menos llegando a Mítico cuando acaba de comenzar la temporada. Y lleva una copia de Singularidad Explosiva, que bueno, básicamente en este mazo lo vas a poder jugar por dos manas rojos y hace 10 daños a cualquier objetivo. El par de Tierra es una locura Mardu, rojo, blanco, negro, no voy a depenerme en cada Tierra. Debajo del vídeo, como siempre, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Mállica Arena, y ahora vamos a jugarlo a ver qué tal funciona. Bueno, vamos con la primera partida, la mano inicial no es que sea la bomba, no tenemos hechizos baratos, empezamos en el coste 3, pero bueno, podemos forfecizar esto en el segundo turno, tercer turno, cuarto turno, quinto turno, no está tan mal del todo. Además, salimos nosotros, quizás si saliese el rival, podríamos plantearnos seriamente hacer un mulligan, pero me parece una mano suficientemente buena como para quedarnosla, yo creo. Vale, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Tenemos una mano con un par de remobiles bastante buenos, y el rival, por sí, posiblemente, esté jugando una monorroja agresiva. ¿La mano que tenemos es buena contra monorred agresivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, entre la marcha de la tristeza amarga y LOL, vamos a poder hacer sufrir a nuestro rival un poquito. No es monorred, es roja-blanca, que es más obvio, ¿no? Es más lógico, más habitual, más normal. Y ya es un 3-3 esa cosa. Mana blanco para tener doble mana blanco. Obviamente no tiene sentido hacer aquí el ruinas cartan, pronto hacemos anuncio de la boda, vamos a ir aguantando, cuanto más se alargue la partida, más posibilidades tenemos de ganarla. Así que yo simplemente aquí lo que haga sea un bloqueadito con el 1-1. Y como digo, vamos a dejar que la partida se alargue. Tenemos que pensar un montón de ruinas cart. Vale, nos lo ha puesto en bandeja. El siguiente turno creo que deberíamos hacer sin ningún tipo de duda el ruinas cart. Y reducir la cantidad de vidas que podamos perder, ¿no? Vale, bloqueo sencillo ahí, pillamos 3, ahorramos 4. Jugada sencilla, ruinas cart, 4 por 1. No está mal, eso 4 por 1. Y ponemos un token 1 al final del turno. Y a partir de aquí tenemos ya media partida en el bolsillo entre la Emperatriz Arante y Lolz. A ver, realmente este emparejamiento es un emparejamiento relativamente sencillo para nosotros. Yo creo que os recomiendo en este tipo de partidas bloquear siempre. O sea, es decir, no intentéis ahorrar tokens para nada, realmente. Maximizad vuestro total de vidas todo el rato. Y aquí tendríamos dos posibilidades. O hacer la marcha de la tristeza amarga, pero... O hacer la Emperatriz Arante. O incluso Lolz, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a empezar con la Emperatriz Arante. Nos va a matar el primer planeswalker que juguemos, porque el mazo del rival lleva chispas, ¿de acuerdo? Así que contad con ello. Y decide activar el cubil del osgo, lo cual me llama bastante la atención, porque podemos bloquear con el 2-2. Bueno, no, le voy a poner un contador más uno, más uno, y por tanto el bloqueo con el 2-2 no va a ser relevante, ¿no? Minimizad los daños que recibís, ¿de acuerdo? O sea, vamos a bloquear ahí. Jugamos la Emperatriz Arante. Podríamos darle más uno, más uno y ganar primero, y matar el cubil del osgo, y pillaríamos solamente 5 de daño. No es ninguna locura. Es lo que iba a hacer, se ha dado cuenta, cuando se ha dado cuenta de que le iba a dar más uno, más uno y dañar primero, aquí sí que iba a pagar 5 vidas de mi bolsillo, porque poner un contador más uno, más uno adicional sobre la Emperatriz Arante, o sea, un contador de lealtad sobre la Emperatriz, y un contador más uno, más uno, aquí 3-3 daña primero, le matamos el cubil, nos pasan 5, bajamos a 10, pero como estoy comentando, nos dejaron una posición ya muy, 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 muy favorable para nosotros. De hecho, seguramente el siguiente turno haríamos agitar a la muchedumbre, no sé si poner otro contador, más uno, más uno, incluso aquí, para que fuese ya 4-4, daña primero, atacaríamos, con lo cual pondríamos un token de aquí, otro token al final del turno, ya no estén poniendo más tokens, y además incluso tenemos esto para ganar vidas. No sé, teníamos tantas opciones, el rival se ha rendido un poco prematuramente, yo creo también, pero si hubiese visto lo que le venía, es lógico que se rendiese. Si lo hubiese visto, sí que habría sido lógico que se hubiese rendido. Bueno, primera partida contra un, es un emparejamiento yo creo favorable para nosotros, y yo creo que es una buena razón para jugar este mazo. Si tú tienes un mazo capaz de ganar al mejor mazo del formato, o quizás el más jugado, como es la Boros Agro, es una buena razón para jugar esto. O sea, es un mazo, una buena decisión que puedes tomar, es jugar esta Mardu de tokens tan peculiar. Sale el rival, y esta mano es espantosa, tenemos cuatro, tres cartas blancas en mano, y cero generadores blancos, así que es un mulligan sin ningún tipo de duda, aparte de que la mano era mala, ya de por sí, ¿no? Segunda mano, que nos podemos quedar, y que me quito yo de aquí. Supongo que la carta de mayor coste sería lo más inteligente, ¿verdad? Ya robaremos más, llevamos cuatro copias. Voy a quedarme las cuatro tierras, pero porque este mazo realmente usa las cuatro tierras, o sea, las va a usar, les va a sacar partido, ¿no? Tenemos los tres colores del mazo fácilmente, y ya veremos si este Valky entra como Valky, o como T-Valky, en función de lo que el rival juegue. Rojo, blanco, gana vida. Es raro esa tierra, ¿no? Es raro porque es de ganar vidas. Puede ser que sea... Vale, esto es más extraño todavía. Nada, vale, es el mazo de cementerio, ¿no? O sea, es un mazo malísimo, malísimo, o sea, malísimo para nosotros, quiero decir. El Valky va a morir fijo, 100% casi seguro, pero vamos a ver qué mano tiene, y vamos a ver si, yo qué sé, si no tiene chispas para matar el Valky, quizás le podamos quitar de la mano un velo macho. Ahí tiene la sobretensión, así que simplemente tiene que jugar la sobretensión para matarnos el Valky y recuperar el dragón. Vamos, lo tiene cantado, y nosotros tenemos una mano llena, llena, llena de tierras, ¿no? Sin embargo, el rival se decide hacer fábula del rompe espejos. Nos tiene que matar este Valky, joder, otra tierra, no lo puedo creer, qué mala suerte, ¿no? Solamente hemos robado tierras, nos hemos quedado una mano de cuatro tierras y creo que hemos robado otras tres tierras más. No quiero devolverle el dragón, quiero que se gaste la sobretensión, el token 2-2 está bien, se ha descartado un velo macho, se ha robado otro velo macho, casualmente, y segunda fábula del rompe espejos. Bien, la buena noticia es que el rival no tiene nada con lo que acompañar... ¿Sabéis qué? En este caso, creo que no me interesa bloquear. Lo que os decía antes, la partida anterior era contra un mazo súper agresivo, entonces no tenía mucho sentido bloquear. O sea, sí tenía sentido bloquear para impedir que el rival nos ganase fácilmente. Pero ahora, su mazo no es agresivo, tengo menos preocupaciones en ese sentido. Bueno, la buena noticia es que al menos esta carta no es una tierra. La mala noticia es que es casi como si fuese una tierra, ¿no? ¡Ay, Dios! Muy difícil que lleguemos a ganar esta partida. Necesitamos un Anticriaturas para que, si reanima este velo macho, podamos matarlo. O la Guardia del Santuario ya ni hablemos. No quiero ni hablar de ella. Esa carta sí que nos gana. Se descarta otro velo macho, menos mal, porque la verdad es que lo puede jugar. Tiene seis manás. El siguiente turno podría haberlo jugado desde la mano. Y lo reanima porque, bueno, reanima a la Guardia del Santuario, ¿no? Este mazo, el mazo de invocar a la justicia con velo macho y todo esto, este mazo lo estaba yo jugando aquí en el canal pues cuando salió cuando salió el invocar a la justicia, estamos hablando de hace unos siete meses, este mazo ya lo estuve jugando aquí en el canal hace siete meses, cuando aún no había nadie que lo jugase. Ese bloqueo es un regalo para nosotros porque nos permite matar la Guardia del Santuario. Con el murcielo, acudimos a nuestro banquillo y exiliamos la Guardia del Santuario. O sea, ha sido una mala decisión por parte de nuestro rival. Bastante mala. Nuestro total de vidas todavía es 15. Podría ser peor. Y aquí creo que el rival es cuando se ha dado cuenta de que ha tomado una pequeña mala decisión, ¿verdad? Exiliamos su Guardia del Santuario exiliando una criatura nuestra. No es legendaria, por cierto, la podría haber copiado con el Kikiyiki. De todas maneras, la partida está casi, casi perdida porque simplemente con que nos ataque con los bichitos pequeñitos que tiene ya nos va a ganar. Tiene tres treses, el Kikiyiki que copia otras criaturas, y tiene además, por cierto, ocho de mana. O sea, es decir, puede llegar incluso a jugar desde la mano, como decía el Belomacho. Menos mal que no fue muy listo el rival y se descartó el Belomacho porque si no ya estábamos muertos. Aquí, no sé si nos va a merecer la pena incluso hacer algún doble bloqueo. Yo creo que sí, para no perder la partida. Es que perdemos uno de los dos tokens. Disputa mortal. ¿Qué hacemos? ¿Robamos a ver qué sale? No sé si puede salir algo que nos pueda salvar, pero bueno, vamos a hacerlo, es un poco a la desesperada. Robemos dos cartitas a ver si sale algo mágico, algo maravilloso. Salió algo bastante bueno, como es un Runascar, lo cual podemos aprovechar. Buen Runascar, pero no significa que hayamos ganado. ¿Por qué? Porque el rival está al top deck. Le basta con top deckarse cualquier cosa para remontar esta partida. O sea, bueno, para remontarla, para ganarla. Se roba el Belomacho y lo juega cualquier cosa que se robe que sea buena. De hecho, fijaos, con la fábula del rompe espejos se descarta una tierra, o sea, que la otra carta debe de ser buena porque no se la ha descartado y es otra guarda del santuario de estas 5-5 vuela, entra con un escudo, roba una carta y, bueno, esto tampoco es mala. No le va a hacer gracia al rival cuando la vea. 3 y 4-7. Podemos hacer esto de 5. Buen gancho. ¿Hasta cuándo seguiremos top deckando? El problema es que entra el Kikiyiki ahora, ¿vale? Pero es que teníamos que hacerlo ya, yo creo, ¿no? Este gancho. Espero no haber cometido un error al hacerlo quizás tempraneramente, ¿no? El gancho. Podría esperar a que entrase el Kikiyiki y haberme comido el ataque y haberme quedado muy justito de vida, ¿veis? Quizás sí, tendríamos que haber aguardado un turno extra, efectivamente. 4 y 4-8 y 2-10. Copia uno de los ángeles, nos quedaríamos en 2. Es casi nuestro final. Vamos a jugar esto por jugar algo. Ruinas Car. Es que no vamos a llegar a 10 tokens. Si llego a 10 tokens no quiero tirar un Ruinas Car, de hecho. Así que vamos a quitarnos. Vamos a exiliar a esta Emperatriz Cerrante. Y aquí sí, vale, copia otra. Como digo, nos ataca de 12, nos quedamos en 2, no estamos muertos, podríamos top-bekear. Madre mía, madre mía, tú ganas. Tú ganas, tú ganas. Bueno, tercera y última partida, una mano terriblemente delicada que depende muchísimo de las tierras. Me la voy a quedar porque con el Murcielojo podemos tener acceso al banquillo y conseguir tierras con las ciencias del banquillo, con las lecciones. Así que bueno, vamos a, por esa razón, quedarnos esta mano que es bastante, bastante mediocre. Vamos a atacar primero y vamos a profetizar el Ruinas Car y vamos a ver si tenemos suerte y robamos tierra o que el rival nos mate el Murcielojo que dejaremos para bloquear a partir de este momento. Doble revuelta de estencia, uff, puede ser muy buena. Puede ser muy buena la doble revuelta de estencia si robamos la cuarta tierra. O sea, puede ser brutal realmente. Y el rival juega una verde-blanca-roja posiblemente de tokens, Naya tokens. Un mazo parecido al nuestro pero con colores completamente distintos. Parecido en cuanto a la temática tokens. Y este en otro lista de Hukai hay que matarlo lo antes posible. Voy a intentar matarlo. El rival nos acaba de regalar aquí media partida realmente. O sea, lo que acaba de ocurrir aquí es lo mejor que nos podía pasar. Le acabamos de hacer un 2x1 muy golosón. Le hemos matado una carta excelente y nos hemos robado la cuarta tierra. Madre mía, no se puede tener más suerte. O sea, nos ha salido todo perfecto. Todo redondo, como no suele ocurrir, lógicamente. Y hemos robado dos tierras que necesitábamos. El rival ha sido muy pretencioso al jugar este naturalista de Hukai. Nosotros con tres tierras enderezadas, lógicamente, podíamos haberlo matado y se la ha jugado completamente. Pues al final resulta que es una Naya runas. No sé por qué he dado por hecho que iba a ser un mazo de tokens cuando uno de los mazos más jugados del formato es Naya runas. Y es lo que ha hecho Naya, la combinación de colores verde, blanca, roja y luego una runa. Parecía bastante obvio que era la jugada. Aquí. No nos conviene que estos permanezca vivo. Por tanto, el gancho de dos aquí no es no es ninguna estupidez. Hacemos gancho de dos creo que nos merece la pena. Metemos un runa scar pero no tenemos mana blanco para jugarse de runa scar así que vamos a buscar un poquito de mana blanco con esas ciencias ambientales. Hacemos un poquito de drenar vida con el gancho carne y además ponemos token al final del turno con la revuelta de extensión. El rival ya está 14 de vida. Ha gastado ya sus dos primeros naturalistas de hukai así que quizás no vuelva a encontrar otro en toda la partida. Sí, sí. Nuestros rivales sí que encuentran... Vale, pues no hay ni que pensar la jugada aquí. Podríamos hacer runa scar el siguiente turno. O sea, es decir hacer ciencias en las mitales buscar llanura no, ya está profetizado. Nada, sinceramente no voy a correr el riesgo. Prefiero matar sus dos criaturas que tienen mesas que el naturalista de hukai es tremendamente peligroso porque reduce los costes de los encantamientos y eso nos puede ir de las manos. No quiero que se nos vaya de las manos. Además, no tenemos el doble blanco todavía. O sea, buscar una llanura no iba a asegurar nos poder hacer el runa scar al siguiente turno. Era un poco... Un poco no. Era bastante temerario. Aquí buscamos llanura. Atacamos de uno. Podríamos, podríamos en lugar de haber hecho esto haber jugado la segunda revuelta de escencia. Quizás habría sido mejor opción, la verdad. Sobre todo en la situación de mesa en la cual nos encontramos. y enfrentamiento de escaldos. Me daba miedo esto. Me daba miedo que tuviese naturalista de hukai con enfrentamiento de escaldos y nos pudiese jugar muchas cosas. Tenemos un grave problema. El turno anterior fue un error lo que hice. Ah, no, pero ganamos. Ganamos este turno. No, se va a quedar... Se va a quedar a tres porque ahora no tenemos trece permanentes y la revuelta de escencia no lo mata. Le hacemos siete daños con la primera revuelta de escencia que sacrificamos y el siguiente turno puede ser... Aunque aquí no confiéis, ¿vale? No confiéis en haber ganado la partida porque tiene cartas que dan vínculo vital, tiene cartas que dan prisa, o sea, es decir, no hemos ganado todavía. Ya tiene vínculo vital y si ahora le mete la deprisa nos da la vuelta completamente a la partida. Puede ganar aquí diez vidas perfectamente en este ataque. Estas seis puntos de daño a cualquier objetivo y tenemos seis de maná y cuatro criaturas, diez. O sea, podemos jugar la singularidad explosiva ahora mismo sin ningún tipo de problema por dos manas rojos y hacer diez daños de golpe. ¡Mero deprisa! Más los contadores más uno, más uno. Pues es increíble, es increíble, pero sí, sí. gana doce vidas y sube a quince. Vale, robamos llanura, pegamos, se queda a uno de vida aquí el rival, se queda a uno de vida, con lo cual no ganamos, pegamos de cuatro, se quedaría a once y diez, se queda a uno, no ganaríamos con la jugada. Así que vamos simplemente a jugar la emperatriz ahora antes, le exiliamos la criatura que es tan peligrosa y atacamos de cuatro y se queda a once. Y ya el siguiente turno, con lo que tenemos en mesa y la singularidad explosiva, ya sí que va a ser suficiente para ganar la partida, pero por un momento me he preocupado un poquitito. Bueno, ya hemos ganado la partida, ¿vale? el rival no puede ganarla. Es que justo he dicho, no la tenía ganada todavía porque el rival puede hacer vínculo vital, prisa y va, la verdad es que ha sido increíble por su parte, la mejor jugada posible. Le hacemos diez daños directos a él. Aquí lo ha hecho, ha hecho el yoga bonito. Diez daños para que no se rinda y ahora sacrificamos una de las criaturas. El yoga bonito, con lo cual el rival pierde una vida y justo se muere en ese momento, salvo que tenga lo de ganar dos vidas. Claro, no había pensado, lo tuvo. ¿Qué probabilidad había de que el rival tuviese lo de ganar dos vidas? Una probabilidad pequeña. ¿Cuántos permantes tenemos? 15. 15 permanentes. No podemos hacer la revuelta de extensión, pero no la haremos así. La verdad es que pensé que ya habíamos ganado y digo, ah, pues te hago diez a la cara, te hago perder una vida y listo. Pues no, tenía, tenía una protección tamillo para ganar justo dos vidas dándole indestructible a su cambio de la transitoriedad. espero que no le dé, le puede dar prisa a esto y ganar vidas. Solo con el Ruinaskar ganamos porque tenemos cuatro y tres siete criaturas y además tenemos la revuelta de extensión. No puede ser. No podíamos haberlo hecho de otra manera antes, ¿vale? O sea, no podríamos ganar la partida aunque lo hubiésemos hecho de otra manera, lo que pasa es que no pensé que nos fuese a ganar. Ah, lástima no poder sacrificar nuestras criaturas de ninguna manera ahora para que esto no entre. Ah, lo que sí podemos hacer es bloquear, de hecho, tenemos que bloquear, ¿no? Qué lástima que la partida la hemos ganado igualmente. Para el rival, la lástima, claro. Vale, yo creo que ¿cuántos permanentes tenemos? 16. Vale, nos interesa que se nos mueran los bichos. Pensad que tenemos el gancho también, ¿eh? O sea, cuanto más bichos se nos mueran mejor. Aquí el rival sí, gana 9 vidas, sube a 11, pero pierde unas vidas por el gancho. Y nosotros aquí podemos hacer multitud de cosas, ¿no? El ruinas car y de coste 4... Mira, vamos a hacer el yoga bonito otra vez y espero que esta vez no me salga mal la jugada. entonces con 3 de maná tiene 13, espérate. Es al final del turno, claro. si atacamos 13 permanentes nos interesa atacar con 1. Ahora sí deberíamos ganar, salvo que tenga otra de ganar 2 vidas. Vamos a hacerlo así a ver qué pasa. Ataco con 1, me bloquea, se queda 7, ponemos el token de la revuelta de existencia y le hacemos 7 daños a él directamente, salvo que tenga otra de ganar 2 vidas. Pero aún así, aunque tenga de ganar 2 vidas, luego con la emperatriz zarante le podemos exiliar a este naturalista de hukai y no les va a ganar y tenemos bloqueadores de todas maneras para lo que pueda pasar. Creo que se ha dado cuenta de que aquí pierde, ¿no? Salvo que tenga la carta que estamos comentando, claro, entonces en ese caso estamos fuera. Vale, entra un daño, correcto, se queda 7, bien, tengo 4 y 3, 7 de maná, podríamos, podríamos cargarnos la cosa que arrolla con esto y entonces se acaba el turno, podríamos, no, deberíamos, que no me he dado cuenta, sacrificamos esto y hacemos 7 daños a él. Y si teníamos que, el bicho tenía que morir, no me había dado cuenta de que el bicho tenía que morir, menos mal que me he acordado de sacrificarlo, sino en cualquier caso cuando él atacase hacíamos emperatriz zarante, le exiliábamos el bicho y ganábamos igualmente. Así que bueno, nada más, este mazo, este mazo es una pasada, es divertidísimo y es muy muy bueno, os lo recomiendo totalmente, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!